Información de último momento, la Cámara de Diputados ha resuelto posponer por 15 días el tratamiento de este proyecto de ley que establece el arancel cero para la educación universitaria. Estamos viendo lo que es la señal de la Cámara de Diputados, sesión ordinaria de la fecha, donde justamente están haciendo la votación correspondiente, están tratando este punto para postergarlo efectivamente como les estaba mencionando. A la par, más temprano veíamos la movilización de los estudiantes universitarios que pedían a las autoridades del Parlamento y particularmente a los diputados que puedan resolver este asunto de tal manera que se promulgue lo antes posible. Imágenes que corresponden a una protesta que persiste allí en la zona del Congreso Nacional y que tiene como principales protagonistas a los estudiantes universitarios. Momento de la votación, en el otro lado de la pantalla de la Cámara de Diputados respecto a este tema. Escuchemos brevemente el argumento de los parlamentarios. Por unanimidad, vamos a llevar a votación ahora el tratamiento en particular porque la aprobación en general ya se ha dado con la votación anterior. Los que estén por diferir el estudio por el término de 15 días van a votar en positivo y van a exhibir la tarjeta verde. Los que estén por el tratamiento en el día de la fecha van a votar en negativo y van a exhibir la tarjeta roja. ¡A votación! Reiteramos la información. Diputados, pospone tratamiento del proyecto que establece el arancel cero por 15 días según lo que acabamos de escuchar y allí ven ustedes la protesta que realizan estudiantes universitarios que justamente estaban pidiendo que se pueda aprobar este proyecto lo antes posible de tal manera que ellos puedan verse beneficiados con esto que vienen reclamando desde hace un buen tiempo. El reclamo estudiantil que de esta manera no fue escuchado por los parlamentarios que por de pronto decidieron posponer este tratamiento para los próximos 15 días. Es lo resuelto entonces por los diputados recientemente. Y a propósito... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!